Hola, mi compa Rubén. Una página más. ¿En Chile? Ay, ay, ay. Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Ay, ay, ay. Es inútil que quieras comenzar otra vez. Me interrumpo en mi vida, yo no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Adiós, Guanajuato. Y un docente, hericias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida, que me quiera yo amar. Eres la historia de siempre, y un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor, sin temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás. Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás. Es la historia de siempre, y un amor que se fue. ¡Ay, que luego!